hola amigos bienvenidos un día más a dibu clases hoy vamos a aprender a dibujar un dinosaurio bebé vamos a empezar haciendo la cabeza de nuestro dinosaurio así un círculo muy grande que vendrá por aquí con el cuello vamos a hacerle un ojo de esta forma y la boca que vendrá por aquí ahora vamos a hacerle unas manchitas en el cuello así y ahora haremos el lomo y la cola vamos a hacer más manchitas y así de esta forma sí y por abajo y ahora vamos a hacer las patitas 1 continuamos con la barriga otra patita y otra de las patitas y veremos otra de las patitas por este lado y listo ya tenemos a nuestro dinosaurio bebé terminado decirnos en los comentarios que os ha parecido este dibujo dadle a like si os ha gustado y no olvidéis suscribiros al canal nos vemos en el siguiente vídeo de dibu clases chao chao ah y no olvides seguirnos en nuestro canal de juguetes el cohete azul chao 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 Gracias por ver el video.